En este esquema del equilibrio de poderes, Sergio Massa ha sabido muy bien surfear esta coyuntura de estos primeros 100 días de gobierno, garantizando la gobernabilidad, en primer lugar, teniendo en cuenta que si le va bien al gobierno, le va bien a la gente, y eso es lo que pretendemos representar todas las fuerzas políticas, por lo menos, que queremos ejercer una oposición responsable. Así que a mí me parece que en esta corte que tiene sola a Hayton como Ministra Mujer, necesita tener otra mujer. Otra mujer. Nosotros proponemos en este renovador que sea otra mujer, y tenemos en Margarita Stolbizer cifrada esperanza de que va a haber, además de una mujer, una cuestión de género, una mirada feminista, pero además una mirada también desde la política y desde otra perspectiva. O sea que de la política para usted no es una dificultad, sino que está bueno. No, claro, porque también en la corte tiene que haber una visión política para resolver los problemas de la gente. Y el espacio político de Margarita Stolbizer, junto con el Frente Renovador, son los que tienen las mayorías parlamentarias que son las que garantizan la gobernabilidad. O sea que para el Frente Renovador está bien que Margarita Stolbizer ocupe el lugar. Yo creo que es una gran oportunidad. Si viene el Stolbizer a la Corte Suprema, es decir que está bueno en tener la visión. ¿Qué piensa usted? Particularmente tuve posibilidades de hablar el día de hoy con Margarita, digamos, para dar una opinión oficial. ¿Y está disponible? ¿Cómo? ¿Está disponible? ¿Está disponible o no? No, ahí hay que aclarar. Creo que Margarita Stolbizer ha dado muestra de que está dispuesta a participar en los consensos necesarios para contribuir a esta etapa del país. Así lo ha hecho nuestro espacio. Pero creo que eso fue mal interpretado. Creo que, según lo que ella me planteaba, agradece la invitación, la propuesta. Ella firmó una idea que había de integrar lo que hay, de que las mujeres estén representadas, no solo en el ámbito de la Corte, sino en otros estamentos de la sociedad, ya sea sindicatos, organizaciones sociales, colegios profesionales. O sea, en defender el rol de la mujer y participar en ese espacio. Pero nosotros creemos, y ella también así lo plantea, la persona oficial es la que está en el Twitter de Margarita Stolbizer, que fue muy clara. Nosotros, como partido, creemos que no es el momento de Stolbizer, queremos que, para integrar la Corte, creemos que ella tiene condiciones y sería un buen gesto, pero creemos que en este momento todavía tiene mucho para darle a la política, si ella lo siente.